Vamos a pasar los próximos 7 días en esta enorme ciudad subterránea ¿Cómo es que este lugar existe? Aún parece algo sacado directamente del futuro Esta ciudad se construyó al interior de una mina que data de hace más de mil años Y cuenta con muchos túneles y cámaras inexploradas ¿Quién sabe con qué horrores nos toparemos? Estas son las escaleras que descienden a la ciudad ¿Cuántos años llevan aquí? Más que nosotros Ok, ahora que ya bajamos, miren lo alto que está el techo ¡Mis delitos CGI! ¡Ya no te creo nada! En el momento, de alguna manera, este pueblo sigue existiendo No me lo creo En la Segunda Guerra Mundial, cuando bombardeaban Rumanía Miles de personas se escondían aquí Y ahora solo un montón de youtubers viven aquí Y muy pronto encontramos un buen lugar para pasar la noche Deberíamos acampar aquí ¡Tú mandas! Nuestras cosas están allá arriba Así que con la base decidida, subimos a tomar las maletas Y usando todo nuestro poder cerebral Descubrimos la mejor forma de bajarlas al campamento La cagada es su estudio de montaje de mi teléfono ¡Eres un genio! Terminamos de pescar lo que cayó en el agua La comida para el reto consiste en comida en bolsa Y cada uno trajo una bolsa personal ¿Qué trajiste tú, Carl? Mejor revisen otra Ya me entendieron ¿Quieres saber cuál es la parte más loca? Hemos visto muy poco de la ciudad subterránea Las paredes que nos rodean esconden muchos túneles Incluso hay una cámara enorme como la que estamos ahora ¿Dónde? ¿Qué? Sin embargo, lo que los chicos no saben es que cada día traeré a un youtuber famoso Para ayudarnos a explorar los túneles Pero entre más youtubers se unan, más profundo caerá la ciudad en el caos ¡Cállate! ¡Déjame! ¡No acabas de llegar, bro! Nos vamos a la cama a una buena hora porque tengo una enorme sorpresa para mañana Me dio miedo El día uno en la ciudad subterránea fue un éxito Nos vemos en la mañana ¿Por qué no me llamó a mi gente? Soy youtuber famoso ¡No! Va a ser un gran día A primera hora de la mañana llevé a todos al ascensor para mi gran anuncio A partir de hoy, todas las mañanas, un youtuber famoso se unirá a nosotros Nuestro invitado sorpresa, que proviene de arriba ¡Es chido! ¡No te van a revivir! ¡Hazca, joder! ¡Bienvenido a la ciudad subterránea! ¿En serio es una ciudad? ¡Guau! ¡Hasta tienes su rueda de la fortuna! Sí, pero eso no es todo Aún no hemos subido estas escaleras ¿No son las escaleras más siniestras que han visto en su vida? ¡Guau! ¡Chicos, suban rápido! Laserbeam le tiene miedo a las alturas ¿Por qué me haces esto, Jimmy? Hoy vencerás tu miedo a las alturas ¡Ay, por qué? No inventes ¡Ay, cómo no les da miedo! Si voy a morir, voy a morir No me preocupa eso Estás loco Muy bien Tenemos una linterna para ir a explorar Ya me siento más seguro, ¿eh? Bueno, no te confíes Porque justo a la vuelta encontramos esta aterradora puerta Acceso prohibido ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Es Antuaca! Voy a investigar No, no ¿Lo harás? ¡Cálmense! Se ve seguro ¿Seguros de que no hay nadie viviendo aquí abajo o algo así? Solo hay una forma de saberlo Esta zona se siente súper embrujada ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vota, ahí lo otrofón Seguro, así fue O solo están aquí de adorno Creo que están aquí por decoración Síganme No se ve nada siniestro Oigan, escuchen Durante mil años han extraído sal de esta mina Esta es una barra feastables de chocolate oscuro con sal marina Pongan atención ¿Y si ponemos más sal en la barra de sal marina? Directo de la fuente Sabe muy bien ¡Wow! Sabe súper bien Se puede subir varios pisos de escaleras ¿A dónde nos lleva esto? No estoy seguro Fuimos a donde no debíamos Oigan, ¿qué dice esto? No pasar ¿Qué significa eso? Carl, pon las manos así Bro No deberíamos poner esto en cámara Aunque los túneles daban miedo Lo más espeluznante aún estaba por llegar Cuando regresamos al campamento en la noche Como pueden ver Gideon se unió a la pijamada Mañana será divertido Tenemos un súper invitado especial Nos vemos en la mañana Ok, es el comienzo del día 3 Y ya saben qué significa Vamos a ver quién es el invitado especial del día ¡Bájenlo! ¡Ve una sombra! ¡Ahí está! ¿Es que hay? ¿No es Speed? ¡Ve dos sombras! Son dos, ¿verdad? Hoy los dos invitados son... ¡Sammy Colby! ¡Sammy Colby! ¡Que menos a gordo! Yo no lo veía ¡Sammy Colby se especializan en explorar lugares abandonados y embrujados! Será interesante ver qué piensan Cuando exploremos los túneles de mil años de antigüedad ¿A dónde vamos? ¿Ven lo alto que está el techo? Bueno, hay una ventana donde puedes mirar hacia abajo Y quiero ver la reacción de Lanan Porque le aterran las alturas Mientras tanto, los demás van a mejorar el campamento base Ok, a ver No, se lo van a creer No, se lo van a creer Y todas las cosas por allá Ya entendí, eres el supervisor Sí, sí, sí No sabe nada, pero nos dice qué hacer Ok, rápido, a trabajar A medida que nos adentrábamos Nunca habría adivinado lo peligroso que sería explorar los túneles Creo que Sam y Colby deberían ir al frente porque tienen experiencia Somos expertos en túneles Tiene sentido Sí, ustedes primero Mano, cuando apareces tú ¡No! ¡No! ¡Carl! ¡Carl! Perdón Me asusté muy feo a Colby Casi le da un infarto Como sea, seguimos caminando hasta que nos encontramos con esta escalera tenebrosa No, qué miedo Oh, encontré una cruz gigante ¿Ahí no hay ratas? ¿Dices? ¿En serio? ¿Qué hacemos con esto? Me da ya mamido Una rata Lo único que sabemos de estas minas de sal es que hay una leyenda de que vieron un espíritu una vez Y le hicieron un altar en ese lugar Porque es donde están los fantasmas Y aquí es ese lugar Suena increíble, sigamos Miren eso El agujero que lleva al campamento Oh, ¿ese es el agujero? Creo que pusieron esa cerca por algo ¿Y si me brinco la cerca? Yo desde aquí los veo ¡Se ve el campamento! ¡Mira! ¡Sean! ¡La mierda! ¿Cómo hacen eso? Oh, mira, están allá arriba ¿Cómo van? ¡Ya tenemos una ducha! Gritaron que tenemos una ducha ¿Eh? ¿Cómo la hicieron? Primero agujeramos una tapa Y luego colgamos el galón de agua ¡Lanan! ¡Ven a ver esto! Ah, yo... Ya voy Güey, al parecer el staff dice que no fue back Vas a tener que pasar click nuevamente Así estoy bien No, 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 no No me toques Estamos superando nuestros miedos Y con el 50% de las minas ya exploradas Y una forma de lavar nuestros apestosos cuerpos La ciudad subterránea por fin prosperaba Pero aún quedaba mucho por hacer Porque a la mañana siguiente Teníamos que recibir A nuestro invitado especial del día 4 Que ya viene por el ascensor Oye, es alguien bajito Es... El mayor streamer de Twitch del planeta ¡Kai Sennaz! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bienvenido a la ciudad subterránea! ¡Sí! Muy bien, Kai Quiero que saltes y pises lo más fuerte que puedas ¿Oíste? ¡Tan de mentes! Kai, ahora que estás aquí Tenemos una gran familia ¡Eh! ¡Nada se interpondrá entre nosotros! Qué raro, no dijo Kraft ¿Lo estás manifestando? ¡No! ¡No acabas de llegar! ¡Ah! 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 Kai, dejé específicamente un túnel secreto para ti Pues vamos a explorar Y usamos estos botes para cruzar el lago subterráneo Así es Un lago subterráneo Y al otro lado La entrada a los túneles era a través de este agujero en la pared Carl debería ir primero Yo voy primero ¡Oh! ¡Ay! ¡Y hay una puerta enorme! ¿A dónde lleva esa puerta? Hay que entrar ahí, se ve loquísimo Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Ay! ¡No te caigas! Y después de un empujón de Sean Estábamos listos para explorar ¡Nos vemos, Sean! ¡Bye, Sean! En las películas pasa esto siempre Cuando abramos la puerta, vamos a morir ¿Y cuál es el plan? Te vas derecho Y volteas a la izquierda La derecha siempre es buena Hacemos un giro en medio círculo Puesto a tu mano izquierda Pero te sigues derecho Mano, es cierto que tú eres el caicenal peruano Y después de caminar a través de este túnel de miedo Siempre por el color ¿Qué pasó o qué? Literalmente nos dirigió a un vacío oscuro gigante Me dijeron que había una caverna igual de grande que la otra Así que pensé que sería divertido traer la linterna más brillante del mundo Increíble La mierda Esto es irreal ¡Ey! Con cuidado, es peligroso aquí Yo voy a saltar ¿Cómo? ¿Vas a saltar? ¡ASB! ¡Kai! ¿A dónde vas? ¡Adiós! Pues sigue vivo ¡Esta me gusta! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Wow! Se agarraron de su mano Son... ¡Juntos! ¡Juntos! ¡No mames! ¡Wow! Inclusión ahora también por dos ¡Hola! No te da inclusión ¡Bajo el eco! Lo escucho por allá Ahora que todos están abajo en medio de la caverna Voy a apagar la linterna para asustarlos ¿Listos? ¡Sí! ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No te vas! ¡Regresen! ¡Rápido! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Enciérralos! ¡Los quieren dejar! ¡Enciérralos! ¡Pacado! ¡Hasta luego, nerds! ¡Ey! ¡Ábrela! ¡Vas a romperle el brazo a Carl! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ok, la voy a asaltar Hola, bro ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Querían dejarnos? ¡No! Dijeron, nos vemos, nerds ¿No? ¿Quién? ¿Tú? ¡No! Quería dejarnos una noche ahí No, tú mejor quédate ahí Y con la tensión a tope Después de un largo día de exploración Decidimos pasar la noche en casa Pero Carl estaba a punto de atacar de nuevo Y esta vez con la ayuda de Gideon Le haremos una broma al equipo Todos están dormidos ¡Udale! Vamos a poner este maniquí parado en el puente Y tendrá una bocina escondida Vamos a poner la canción de Kai Bust Down Rolly Avalanche ¿Ya listo? Creo que sí Bro, ¿nos están atacando? Esa es mi canción ¿Es tu canción? Sí ¿Ves esa luz de allá? Sí, ¿hasta allá arriba? Pues está buena la canción Quien haya hecho esto Se ganó un gran enemigo en su vida ¿Qué vas a hacer mañana para vengarte? No No Voy a dedicar mi vida entera a su destrucción Los voy a borrar junto con sus familias De la paz de la tierra Se cruzaron las líneas Se formaron enemigos Los últimos días van a ser interesantes Voy a intentar volver a dormir Soy el único que está despierto Todos siguen dormidos después de lo que hizo Carl anoche Creo que ya va a llegar el otro invitado Ya está bajando esa cosa ¿Qué onda, bro? Se supone que Jimmy te recibe Pero está dormido ¿Lo podemos despertar? Quiero hacer eso Sí, pues vamos ¡Buenos días, camilla! ¿Qué pasa, bro? El invitado del día 5 Es la superestrella de la WWE Logan Paul Soy yo Yo no le dicen youtuber ya Le dicen superestrella ¿Qué pasa, bro? ¿Cuánta gente famosa puedo arrastrar a este foso? Oigan ¿Ya vieron quién no está aquí? Carl y Gideon Anoche fueron Carl y Gideon Los que nos hicieron las bromas Y creo que hablo por todos aquí Tenemos que exiliarlos Esta cama es de Carl Pero ya no la va a usar Ojalá donde duermo ahora sea cómodo Porque ya me tiene harto Ok Laserbeam se está volviendo un poco loco Una cosa más Creo que Carl sigue dormido Vamos a despertarlo Puta ¡Oh, más cómoda de science! No te pases Me despierto y veo a Logan Paul Carl, te tengo una sorpresa Tal vez tienes sueño Pero sígueme, hermanito Aventé tu cama al agua Odio esta ciudad subterránea, bro Como la guerra de bromas molestó a varias personas Kai decidió dar un paso adelante Y convertirse en el alcalde de la ciudad ¿Alguno se opone a que yo sea alcalde? Voto porque el más bajito sea el alcalde Yo no me opongo Para establecer algo de orden en la ciudad El alcalde Kai primero castigó a Gideon y a Carl Por la broma de anoche Y tengo que advertirles Con la población de esta ciudad en aumento a nueve youtubers Todo lo que van a presenciar de aquí en adelante Es solo puro caos Los dos duerman en el ascensor ¿En el ascensor? Si se duermen ahí, ¿cómo iremos arriba? ¿Quieres subir 15 pisos de escaleras, Kai? No piensas No, tú acabas de llegar, bro No, tú llegaste anoche Bro, ¿por qué es el alcalde? Tengo que decirlo Ok, hay que empezar a cumplir sus órdenes Ustedes lleven sus cosas al ascensor Disfruten de su dictadura Ajá Disfruten del ascensor Sí, disfruten su nueva habitación Con todo lo que ha pasado Me siento muy bien Ah, la que incómoda, huevón Yo me siento igual que en un ascensor Ahora que los criminales se fueron Kai ¿Qué quieres hacer? Primero lo primero Hay que tener un lugar para guardar las cosas Yo digo que sea por ahí A ver si entiendo Movemos las maletas lejos de las camas Solo porque sí No, porque Kai lo dijo La verdad, esto es inútil Ahora tenemos que mover toda la ropa Ok, tal vez hacer alcalde a Kai no fue tan buena idea Así que después de cumplir las ridículas órdenes de Kai Los chicos del día uno y yo partimos a nuestra exploración diaria Ok, volveremos en unas dos horas Luego de explorar casi todos los túneles y habitaciones de esta ciudad subterránea Falta uno especial que en serio quiero mostrarles ¿Ven este callejón sin salida? Sí ¿Y si les dijera que es un callejón sin salida falso? ¿Cómo que falso, bro? ¿Qué es esto? Muy bien ¡Oh! ¡Sí! Hay una puerta falsa que lleva a un túnel ¡No, Fexe! ¡Wow! ¿Pero a dónde lleva el túnel? ¡Vamos a ver! Ok, escuchen El túnel era tan largo que literalmente tuvimos que correr en él ¡Esto no se acaba! Es el túnel más largo que he visto en mi vida ¿Y el oxígeno cómo llega ahí? Y al final del túnel hay un Saksbees Que yo construí ¡Wow! Puta, veo un Fistable Puta, me metemos en la rata nomás Y mientras, en el campamento Los otros chicos tenían demasiado tiempo libre Deberíamos mover todas sus camas al puente Oye, es el puente de los primeros Esta es la nueva gente Ok, bueno, yo me apunto Yo lo de Jimmy Yo llevo la de Lazer ¿Cómo jodidos? Estoy tan feliz en toda mi vida La Mr. Beast Box viene con un pollo estupendo Tus barniciones favoritas de Saksbees Y está a punto de desaparecer Así que si no la han probado Vayan por ella ahora Saksbees también tiene un montón de salsas Esta está buena Sí, está rica la salsa Perfecto En los primeros 30 días de octubre Regalaremos 10 mil dólares en un sorteo aleatorio Entre las personas que compren Fistables Y la noche de Halloween Regalaremos un millón de dólares A un afortunado ganador Solo publiquen una foto suya Con una barra Fistables Y etiqueten a Fistables Las barras Fistables de estas cajas Mr. Beast También sirven para el sorteo Estoy súper contento No se lo pierdan Vayan por una caja de Mr. Beast de Saksbees Mientras aún puedan Creo que todos estamos de acuerdo Las otras personas de la ciudad No necesitan saber de esto No comimos el Saksbees Ahora, de lo que no me di cuenta Es de lo que pasaría Cuando dejas a un grupo de creadores de contenido Solo, sin nada que hacer Durante horas ¿Por qué llevan pasamontañas? Mientras ustedes no estaban Quisimos mejorar nuestro pueblo Así que tendremos Una reunión para Hablar de los cambios que hicimos Ok Más vale que sea bueno ¿Están listos? Kai, ¿pero qué está pasando? Bienvenidos a York News City Este es nuestro estado Puta madre ¿Qué es eso? Todo está desordenado Se ve mal, ¿no? Siguiente diapositiva Dejamos que la gente nueva duerma aquí A partir de ahora ¿Y qué pasa con los primeros? Ahora van a dormir en el puente Y hay un dormitorio principal Alguien va a dormir en la balsa Ok, ya vi suficiente Los primeros, vamos, vamos Me llevo a los del día uno Vamos, vamos Nos vamos Diviértanse Oigan, ¿a dónde van? Si llegan a la base Antes que nosotros nos van a sacar Sí es cierto Corren No, 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 no Sean, deténlos Sean Oh, niñitos Kai, todos queremos hablarte de algo ¿Qué? Te volviste un dictador ¿Y no te tardaste en nada? Moveremos las camas acá ¡Renuncio! Ser el alcalde es horrible Tienes que ser todas las reglas Y todos tienen que ser de casa Y ¡ah! Casi me rompo el cuello ¿Estás bien? Como muestra de paz Les traje comida Síganme por acá Les traje a todos Lunch List ¿Viene con Prime y Festivals? El queso sabe a queso real Con Prime Después de un día De establecer un nuevo líder Derrocar a un gobierno corrupto Y volver a ser amigos Decidimos terminar la jornada Ok Tres Se va a mostrar una bella fiesta Wey Descanse en pandilla Nos vemos mañana Buenos días a todos Por favor reúnanse todos conmigo En el ascensor ¿Quién creen que es el próximo habitante De la ciudad subterránea? Yo creo que es iShowSpin Está haciendo streaming Justo ahora en Rumanía Son todos los Sidemen Podría ser Jinxie Ok veamos quién es Es Speed Ya vi y se nota ¡Bájenlos! Es una caja enorme ¿Es una chica? Podría ser una chica Nuestro impresionado especial Del día 6 De los 7 días En la ciudad subterránea ¡Listo! Ya llegué ¡Ah! 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 Te vas a emocionar con esta caja Trae todo lo que te encanta Tú dime cuándo Tú solo ábrela ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no! Es Speed de más, mi hija Para el día 6 Tenemos dos invitados Big Star y Steve Alegi peruano ¡Ah! Así que chicos Bienvenidos a la ciudad subterránea Puta, son de Speed ¿Qué vas a ver ahí, eh? Vamos a hacer 6 o 7 veces Ahí va otra vez Síganme, chicos Si quieren podemos ir al punto más alto De esta cueva Mientras me prometan Que no saltarán No está tan alto Oye, eso es agua ¡Es agua, no? ¡No! ¡Basta! No, antes de interactivos Los amo, pero huelen horribles. No, bro, apestan. No, apestas. No estoy jugando, bro. A ti se te ve lo apestoso. Yo me acabo de bañar. ¿Aquí no te puedes bañar? Huéleme. ¿Ya viste? ¡Mentiras! ¡No digas mentiras, bro! ¡No está bien hacer eso! ¡Apestas! ¿Y tú a qué hueles? Ok, levántalos. Ya, quítate. ¿Eso es Old Spice? Sí. ¡Le sabe! Uy, perdiste, apestocín. Aleja tus olores de mí. Y como era de esperar, lo primero que Big Star y Speed querían ver era la cancha de fútbol subterráneo. ¿Vienen en Zoom? ¿Qué? No, no. ¿Cómo que no ha jugado nada? Pues, ¿qué hicieron estos siete días? El azul es mi equipo. Chandler, Speed, Logan, venga. ¡No! Se llevó a todos los atletas. ¡Qué trampa! ¡Es un equipazo! Está igualado. Ok, ya jugué. ¡Pasa, Speed! ¡Pasa, Speed! ¿Qué pasa? ¡Atrás, Gideon! ¡Gideon! ¡Anota! ¡Matea tan fuerte como puede! ¡Aaah! ¡Eso! Los azules ganan. El equipo azul ganó. Sigamos con el tour. Mientras íbamos a ver el campo de golf, captamos en cámara algo nunca antes visto. Vimos a Logan sin Prime. ¡Es muy raro! ¡No pongan eso! Después del fútbol, jugamos al golf. Y la verdad, a Laser le vendría bien algo de práctica. Te daré 100 dólares si haces un hoyo en uno. ¿Aquí? ¡Sí! ¡Uh! ¡Incluso nos subimos a la enorme rueda! ¡Ah! ¡Huevón! ¿Tienen eso también? ¡Qué huevada! Si me lastimo, la WWE se va a enojar. Y también mi prometida. ¡Ya voy a ser papá! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad? Ni cada vez ni... Damos un videojuego en la pared de la cueva. Hoy vamos a hacer historia. Los primeros del mundo en jugar aquí abajo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y por último, subimos a lo más alto de esta cueva solo para jugar al juego de atrapar más loco que jamás hayan visto. Lo único que impide que caigamos es esta madera. Es muy inestable. ¡A sus lugares, señores! ¡A sus lugares! Oye, Laser, intenta atrapar esta barra de Fistables. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Es un paracaídas! Y solo para que entiendan lo alto que estábamos, nuestros Fistables tardaron casi 10 segundos enteros en llegar al suelo. ¡Ay, ya están bajando! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Sí, papi! Ok, ahí van unos malvaviscos. ¡Ahí van! ¡Atrápelos! ¡Ah! 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 ¡Bro! ¡Por poco! Oye, Logan, tengo una botella de Prime para ti. Tú puedes, tú puedes. Así me gusta. ¡Sí, eso! Por supuesto, cuando es Prime lo atrapa. Puta ese huevón de una, agarro el... ¡Bro! ¡Por poco! O sea, agarro eso. Pero ya no solo es agarrarlo y tomar. Es agarrarlo y tomar con la marca que se vea la... Que la marca se vea en la cámara. ¿Eso es práctica o han hecho algunas tomas? Y para la última noche en la ciudad hicimos una fogata en el anfiteatro para terminar. Ok, escuchen. ¿Cuál fue su parte favorita del video? Ah, va a ser cuando nos vayamos. Disfruté de los amigos que hice. ¡Sí! Yo disfruté de rocar a la dictadura. ¡No! ¿Por qué es el alcalde? ¡Disfruten de su dictadura! ¿Ya saben qué? ¡Renuncio! ¡Es mucho trabajo! Mi parte favorita fue traer a todos estos youtubers a la mitad de la nada, muchos metros bajo tierra y obligarlos a estar conmigo. Fue divertido. Les agradezco por haber venido. Gracias a todos. Y chicos, con solo un día más en esta ciudad subterránea, ya se veía muy llena esta sala. Muy bien, apaguen las luces. Nos vemos mañana para el séptimo día. ¡Ya! ¡A dormir! ¡Descansen! Buenas noches a todos. ¡Qué maravilloso día! Hora de ir a casa. ¡Apúrense! Y después de limpiar todo el campamento, por fin era hora de abandonar esta ciudad subterránea. Fue divertido. Los voy a extrañar a todos. ¿Por qué se van? Yo voy llegando. Llevo una eternidad aquí. Ya me quiero ir. Nuestra primera vez viendo la luz del sol. ¡En una semana! ¡Ay no, mi sol! ¡Ay el sol! Ahora vayan afuera y disfruten del exterior. ¡A la verga!